Báilalo nena Y esto es Abrielillo Como me cambio, como me gusto La turra de tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Como me cambio, como me gusto La turra de tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Ahora que me cambio Entrégame a tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Ahora que me cambio Entrégame a tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Báilalo nena Y esto es Abrielillo Como me cambio, como me gusto La turra de tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Ahora que me cambio Entrégame a tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada Ahora que me cambio Entrégame a tu hermana Decirle que yo le dejo La roncha colorada